¿Político no será? ¿Está bien, escogido a la cinta del Parlamento? Otro no es un espíritu, no por ni contestar a la pregunta. No, no está un sospechoso, no está un testigo. Una pregunta simple, ¿no? Si a mí no está un sospechoso, no está un testigo. Y si es un político, no es la que colga dudas de los que vosotros, ¿por qué me está un sospechoso? Y si me está un sospechoso, me dice, vosotros aquí, ¿cómo me está un sospechoso? Pero yo no acometí ninguna fechoria, y ese es el mejor problema. Pero yo no sé, ¿cuá el medio de prensa nos tiene que querer, y cuando nos no tiene que querer? Pero sobre ti, uno que sale, full truck, para defender el político aquí, el señor Marisol López Trombi, ¿sabes? ¿Tú lo que está bien? Y sale otro medio de prensa, esta papia, de un reporte forenseco de investigación en contra del ex-ministro. Y con esta visa, y el primer ministro está con esta visa, el número también es un lugar. Estranho, ¿no? Pero está loco, ¿qué me dicen? Personas que se integran, sentados en gobierno, manejando la placa, manejando las leyes de una forma transparente. No sé, no está bombado, y no porra. El problema de Taira, el problema de Taira, este es un problema grande que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos un país que tiene solución, para crecer, para convertirlo en combustible, pero nosotros tenemos un problema de Taira. Es un problema de Taira, está rumando el parlamentario, de un parlamento. A mí lo que me da mirar, es una manera de un guerra que tiene entrenamiento sobre el ministerio, y no está de met. Estranho, ¿no? A mí me da sostener también, me da sostener también, para la compañía que tiene posibilidad para dar el desperdicio aquí, gracias aquí. Pero no está sostener transparencia. Me da un destajo público, para el pueblo aquí que pasa, para el parlamento aquí que pasa, para portar una cuenta, no, pero supuestamente el partido raíz no está tradicional, pero tu la comportación está tradicional. Eso es verdad. Y para el país aquí, tengo la oportunidad. A mí que me sabe, es aquí. No te pierdas esperanza que el país aquí tiene oportunidad. No te pierdas esperanza que tengo oportunidad. Y hago no por perder esperanza que tengo oportunidad. Pero por favor, banta a serio. Stop de caer en trampa. Bota a reparar que el partido que tiene un prensa de su mes, es un que tiene un prensa de su mes, tú tienes un post under onches. Y hago está under quién. Hago está arriba a la pía. Hago está sinculta a votar. Hago está dando la oportunidad aquí. Hago está dando la pía. Hago está dando la pía. Y por último, como me quisiera decir, pone buena atención y forma de iba prensa para espantar pueblo. Para espantar mundo.